...de la gloria, hay poder en la sangre de Jesucristo, en esta obra poderosa le damos la gloria al Cordero, le damos la gloria a Jesucristo, gloria al Señor, hay poder en la sangre del Cordero, vamos a dar apertura en esta obra de gloria, alabado sea Jesús. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 2, donde tiene ese pueblo que se va a conectar en las redes sociales, somos iglesia, pacto de Dios, los ángeles, California, 6019 Sur, Bermón, Avelio, bendito sea el Señor de la gloria, poder en la sangre de Jesucristo, gloria al Señor, hay poder en la sangre de Cristo. Juan, capítulo 2, gloria al Señor, mis hermanos, en esta obra poderosa, Evangelio de Juan, capítulo número 12, Dios le ha ido ya a la casa del Señor. Vamos a leer del verso 13, al verso número 18, Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 13, al verso número 18, gloria a Jesucristo, hay poder en la sangre del Cordero, gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 2, evangelio de Juan, capítulo 2, verso 13, al verso 18, vemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Jesús, estaba cerca la pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y ahí va en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los gambistas ahí sentados, y haciendo una soca de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los gambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quítate aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre, casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Vamos a adorar al Señor, que bendiga a ese pueblo que se está conectando a través de las redes sociales, vamos a adorar a Cristo en esta hora poderosa, gloria al Señor en esta hora de poderes, alabado sea Jesús, gloria a Dios. Y algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria no caeré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, oh Santo, y su gloria no caeré. Y está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y está cayendo. Su gloria sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria no caeré. A일� non caeré. Algo está cayendo, su gloria sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria no caeré. Algo está cayendo aquí, y está cayendo, Señor de los cielos. Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Yo quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Yo quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Yo necesito adorar Y dame de beber De tu mal Nantial Y dame de beber Yo necesito adorar Y dame de beber De tu mal Nantial Y dame de beber Señor Yo necesito adorar Yo quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Yo necesito adorar Y dame de beber Y de tu mal Nantial Dame de tu mal Nantial Y dame de beber Yo necesito adorar Yo necesito adorar Y dame de beber Y dame de beber Yo necesito adorar Yo necesito adorar Yo necesito adorar Yo necesito adorar Siento tu caminar Siento tu caminar Que mueves entre el pueblo Daciendo sanidad Yo necesito adorar Siento tu caminar Que muévese en el pueblo, trayendo sanidad, y con mi fe me alcanzaré, y con mi fe me tocaré. Y mi milagro recibiré, y siempre he transformado por ser. Que muévese en el pueblo, trayendo sanidad, y con mi fe me tocaré. Y mi milagro recibiré, y siempre he transformado. Yo seré, oh santo, y con mi fe me tocaré. Yo alcanzaré, yo te alcanzaré, y con mi fe me tocaré. Y mi milagro recibiré, y siempre he transformado. Yo seré, oh santo, y con mi fe me tocaré. Yo seré, oh santo, y con mi fe me tocaré. Yo seré, oh santo, y con mi fe me tocaré. Y mi milagro recibiré, y siempre he transformado por ser. Yo seré, oh santo, y con mi fe me tocaré. Yo seré, oh santo, y con mi fe me tocaré. Yo seré, oh santo, y con mi fe me tocaré. Y lo veinte cuando anciano Dice santo, santo, santo Al cielo que está Y su gloria está Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a él Y su gloria está sobre mí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a él Y su gloria está sobre mí O santo y me llena con su poder O santo y me llena con su poder O santo y me llena con su poder Y su gloria está sobre mí Solo quiero adorarle a él Y a él y yo lo navegaré En el océano de tu espíritu Y ahí adoraré Oh santo al Dios de mi amor Y el Espíritu, el Espíritu Le siente como fuego Como el pentecostés Como el pentecostés Y el Espíritu, el Espíritu Le siente como fuego Como el pentecostés Y el Espíritu Le siente como fuego Como el pentecostés Y el Espíritu Le siente como fuego O santo y me llena con su poder O santo y me llena con su poder O santo y me llena con su poder Y el Espíritu Le damos la gloria 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los chándalos del discurso, la diércoles, los sábados, culto de poder, 7 de la noche, domingo, 30 de la tarde. Vamos, vamos a ver su triste, en esta hora potenosa, viva su nombre. Que bueno, que mire, vamos a seguirle cantando al Señor en esta hora de gloria. Nada, mi hermana Belia, con el otro de animamiento. Dando sus palmas, con todo lo que está, esos son sus instrumentos. Todos los instrumentos, esas palmas, hermanos amados, esas palmas son los instrumentos, esas palmas son los banderos, esas palmas son los huevos, las palmas son las guinadas, esas palmas son el teclado. Bendito sea el Señor de los cielos, que aquí no estamos en un culto muerto. Bendito sea el Señor de los cielos, que aquí no estamos en un culto muerto. Amén. Bendita Dios, aleluya. Santo el Cordero. Cuando el Pacaón. Dejo el Señor. Coyte. Coyte el Dios por el Espíritu. Cuando el Pacaón. Coyte el Godra. Cuando el Pacaón. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Dios de Palma, Dios de Palma, Dios de Palma. Dios de Palma, Dios de Palma, Dios de Palma, Dios de Palma. Dios de Palma, 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 Dios de Palma. Gloria al Señor Dice la palabra Bajo la bendición del Padre Del Espíritu Santo de Dios Y todos estos Aunque alcanzaron Buen testimonio Mediante la fe No recibieron Amén Aleluya Siéntese Bendito sea el Dios de la gloria Que vive iglesia Y a su nombre Hay poder en la sangre de Jesucristo Ahí vamos a meditar En esta hermanos amados Maravillosa noche y a gloria a Dios Bendito sea el Dios de la gloria Amén iglesia Bendito sea el Señor de la gloria Y poder en la sangre de Jesucristo La iglesia tiene que fortalecer su fe cada día Vamos a meditar más de ese tema Gloria al Señor en esta hora de poder La iglesia tiene que fortalecer su fe cada día Que vive iglesia de la iglesia de la iglesia de Jesucristo Vamos a meditar más de ese tema en esta noche de poder Y alma daba la gloria del Cordero Hermanito amado Esto hermano bendito sea Jesucristo Este capítulo El capítulo 11 de la carta A los rebelos se le llama La galería hermanos amados De la Ede Hermanos La galería de los héroes de la fe Oiganme bien bendito sea el Dios de la gloria Porque mi hermano amado En los cuarenta versículos que tiene Este capítulo El Dios de la gloria Mi hermano está hablando Hermanos de hombres y de mujeres Hermanos que caminaron en fe y gloria al Señor De hombres y mujeres Que en medio de las pruebas Que en medio de las gloria al Señor Porque la fe se mira en las pruebas La fe se mira en los procesos La fe se mira en las adversidades A las manos el Señor de los cielos Cuando el cristiano va caminando en la adversidad Cuando el cristiano va caminando en la prueba Cuando el cristiano va caminando en la prueba Cuando el cristiano va caminando en su ataque Ahí se mira en la prueba El Señor de los cielos Oigan y mandan las gloria del Cordero Y aquí encontramos a estos siervos De los que hemos hablado en el Espíritu Santo Hombres que caminaron por fe En medio de las manos de la persecución En medio de las manos de ver a otros muriendo A los días de Jesús en esta hora de poder Y estos hombres siguieron creyendo Y estos hombres siguieron esperando Cuando vamos el Señor de los cielos En esta hora poderosa ¡A la paz! Quiero que analice algo grande esta noche Cuarenta versículos Y este es solo un resumen Cuarenta versículos de los que nos hablan de la fe Y este solo es un resumen Porque está en esta carta Hermanos amados Este capítulo Porque está en esta carta Estos versículos Estos cuarenta versículos Hermanos amados Es que algo que quiero que usted entienda En esta noche de gloria Mi hermano Mi hermano Algo que quiero que entienda Bendito sea el Señor de los cielos Hermanos amados Es que todos los hombres Hermanos de Dios Hermanos Fueron perseguidos Bendito sea Cristo Y en medio de la prueba Y en medio del fuego Y en medio de la tempestad Y en medio de la tormenta Esos hombres siguieron adorando a Dios Esas mujeres siguieron adorando a Dios En medio de la paz de Jesús Cristo Esos hombres no dejaron de creer Esos hombres no dejaron de confiar Esos hombres no dejaron de adorar Esos hombres no dejaron de adorar Esas mujeres no dejaron de adorar Vamos a conocer el Señor de los cielos En esta hora poderosa Por mirar a la nueva gloria de Cristo Porque eso es decir Es mi amor Después dame la certeza De lo que se espera Así tenemos que caminar No por lo que estamos viendo No por lo que estamos viendo No por lo que no se mira Sino por lo que Dios va a hacer Aleluya Porque Dios va a ser cosa maravillosa Porque Dios va a ser cosa poderosa Porque Dios va a ser cosa gloriosa Vamos a conocer el Señor de los cielos En esta hora poderosa Quiero que entienda algo En esta noche de gloria Quiero que entienda algo En esta noche de gloria Abra sus oídos En este tiempo que estamos viviendo Hay una infinidad de cristianos Que están perdiendo la fe Amén 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 Ahora sus oídos bien Amén 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 Hay un montón de cristianos Que están perdiendo la fe Estamos en Hebreos Capítulo 11 Mis hermanos amados En medio hermanos amados En la prueba Iglesia del Señor En la prueba Mi hermano amado En la prueba Híganme bien Bendito sea Cristo En la prueba Mi hermano El hombre de Dios Hermano Es fortalecido En la prueba La mujer de Dios Es fortalecida En la prueba Mi hermano El diablo Trae la prueba Nuestra vida Para matarnos Pero Dios ocupa la prueba Para glorificarse Dios ocupa la prueba La palabra De Jesucristo Hermanos amados Y en la prueba Gloria de Tampanes Ahora poderosa Obligando La palabra De Tampana El diablo Ocupa la prueba Para matarnos Cristianos El diablo Ocupa la prueba Para matarnos Cristianos Seré el medio De la prueba Dios fortalece En la prueba Seré el medio De la prueba Dios es grande Es de nuestra fe Seré el medio De la prueba Del poder De Dios Es el más grande Amamos 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 Y aquí De Dios Ya te haces El diablo Ya va Ojalá Ya vaya Vendo Esta mancha Ya va Y ya está Ya vaya Si se lebe Si usted está Arranado Que tiene El diablo Va a estar En la prueba Si usted Tiene El diablo Va a estar En proceso Si usted Tiene El diablo Va a estar En la fuerza De que nos habla En estos 40 Versículos De Hebreos Capítulo 11 De que nos habla Métase más ¿Cómo te llamas? Hueso Apellido Seco Métase más De que nos hablan Los 40 Versículos De la carta A los Hebreos En capítulo 11 Nos habla De la fe En medio De las pruebas Hebreos Capítulo 11 Verso 39 Estamos Mis hermanos La Biblia Nos habla En la carta A los Hebreos En el capítulo 11 Nos habla De la fe En medio De las pruebas No solo De la fe Mi hermano No mi hermanito Es que para que usted Manifieste Manifieste Fe Usted tiene que estar Hermanos En la prueba Que el hombre Mira hermanos La residencia La vacía El cristiano Dice Gracias Señor Porque usted Es mi proveedor El hombre Mira hermanos Amados Al enfermo El cristiano Dice Padre En esta enfermedad Usted me va a sanar Alabia a Jesús En esta hora De poder Con mi alma De la gloria De los adentro Bendito sea Jesucristo Unos cristianos Mira la fría La fría Yo quiero En Dios Que va a traer Las almas A este lugar Alabia a Jesús En esta hora De poder La fe En mi hermano En medio De las pruebas Bendito sea El Señor De los cielos Que en el proceso Que en la tormenta Que en la despertada Muchos han dejado De creer Muchos han dejado De caminar Alabia a Jesús En esta hora De poder Por lo tanto Vamos a quitar De los cielos De los cielos De los cielos De los cielos Que usted se va a gozar Dice el verso Que hemos leído El 39 Mire Amén ¿Cómo dice? Y todos estos Él es el Dios Que hace prodigio Él es el Dios Bendito sea El Señor De los cielos Pero que Él No lo hiciera El Señor Lo voy a esperar Pero que no me salga Le voy a seguir Glorificando Alabia a Jesús De los cielos De los cielos De los cielos De los cielos Muchos dicen Para que él Seguido adelante Si yo no soy Problema Para que él Seguido adelante Si yo no soy Enfermedable Para que él Seguido adelante Pero el hombre Que tiene fe Dice Dios Se va a glorificar En esta prueba La mujer Que tiene fe Dice Dios Se va a glorificar En esta prueba Avanzado Hoy atento Le un abrazo Y amor Glorio a Jesús En esta hora Glorio a su nombre Gózase Que usted no tiene La molestia Que la tengo ¿Sabes qué dice Estos días? Bien Aleluya Santo ¿Sabes qué es lo que Que ha visto Estos días? Cuando le digo Estos días No estoy hablando De una semana No Un año Por lo menos De aquí De aquí para atrás Un año ¿Sabes qué? Lo que he visto Un montón De hermanos Perderon la fe Dice la palabra Hermanos amados Hebreos 11 Cuatro ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Aleluya Aún Aún habla Aún habla Quiero que entiendo De qué está hablando Este capítulo De los héroes De la galería De la fe Dice que la fe Que tenía este siervo Hermanos amados Llamado a ver Este joven Que era un jovencito Hermano Dice la fe Hermanos amados Me van a estar presentando Frente Y esto es lo que yo Le mando Bendito sea el señor De la gloria Y esto es lo que yo Le mando A aquel modo Mi hermano amado Se fue mi hermano A su acto De oveja Se fue mi hermano A su manada De oveja Y para que se Cure entre las mejores Y la mejor De las mejores Dice este es para Dios Este es para Dios Este es para Dios Porque a Dios Que le da todo lo mejor Porque se merece Toda la gloria Porque se merece Toda la honra Porque se merece Toda la panza Porque se merece Toda la gracia A Dios Que le da todo lo mejor Dice este muchacho Bendito sea el señor De la gloria A la vez Jesús De esta hora De los poderes Pero también Estaba Que los tomanos De todos los calles Que dijo De todas maneras Dios No necesita nada A Dios Que le da todo lo mejor Bendito sea el señor De la gloria Y se presentaron Delante de Dios Y los frente Hermanos De Abel Es cuando fue Inapable Delante de Dios Pero por la fe Que se siente todo Por la fe Que se siente todo Hermanos Aquel nombre Se le levantó A la ventrilla De esta hora Por la fe Que tengamos nosotros Enviándose a la pala Y no están cayendo Nos matan Pero Dios Es real Pero Dios Es real Vamos a patar Vamos a los píteres Usa la santa Para la gloria Y yo voy a Kenji No caídeme Cuando estén Con la fuerza Van a ser más grandes Las pruebas Pero Dios Es real Hoy voy a Kenji No caídeme Yo no sé No caídeme Hoy lo siento Gloria a nuestra paz A ver a sus oídos En esta hora Y a su nombre Se presentaron Estos dos muchachos Delante de Dios Y Abel era Pastor de ovejas Caín era Agricultor ¿Quién vive? Y a su nombre La ofrenda Que se le tenía Que dar A Dios Era un cordero No era otra cosa Era un corderito Abel fue Y hermano Y entre Entre su ato Entre la manada De ovejas Que tenía Él escogió Las mejores Las más bonitas Las más gorditas Las más limpias Las más sanas Y entre esas Que había escogido Hermanos amados Abel Hermano Entre las ovejas Entre los corderos Más bonitos Entre los corderos Más limpios Entre los corderos Más sanos Entre los corderos Más gorditos Hermano Él escogió El mejor Hermano Lo mejor Hermano De lo mejor Alabia Jesús En esta hora De gloria Bendito sea el Señor De los cielos En esta hora De poder Alaba mi alma De gloria De papá Oh bendito sea el Cristo Él dijo Es para mi Dios Es para mi Dios Es para mi Dios Es para mi Dios Bendito sea el Señor De los cielos En esta hora De gloria Cuando hay Santo Ahora su oído Cuando le estamos Dando lo mejor A Dios Van a venir Provejas Cuando le estamos Dando lo mejor A Dios Van a ser Más fuertes Los ataques El hombre cree Mi hermana Entre más me metas Con Dios Más Dios De la gente Sigue Estoy equivocado Entre más Usted se mete Con Dios Más ataques Van a venir A su vida La gente Dice Me voy a ser Evangélico Para tener Carro Me voy a ser Evangélico Para tener Una gran cuenta De banco No mi hermano Aquí no va a haber Hermanos amados Esa clase De bendiciones Van a haber Pruebas Van a haber Enfermedades Van a haber Dificultades Y pocas veces Hermanos amados Van a haber Esas bendiciones Pero lo que más Hay aquí Son ataques Lo que más Hay aquí Son batallas Lo que más Hay aquí Son pruebas Pero en medio De todo eso Cuando usted Está caminando Especa En medio de los ataques Usted sigue Adorando Usted dice Dios se merece Con la gloria Vane la pena Estoy bajo el ataque Pero no voy a negar A mi Dios Estoy bajo el ataque Pero no voy a Vame en espalda Mi Dios Estoy bajo el problema Pero no le voy a dar A la sana No le voy a dar A la espalda Mi Dios Estoy bajo el ataque Pero no le voy a dar En la gloria De Cristo En esta hora De poder Bendito sea el Señor De nuestros cielos En esta hora Hermanos amados Con el rosa Alabados Ya el Señor De la gloria Este muchacho Le trajo Lo mejor De la mejor A Dios Y fuerza a él De la mejor Ofrenda Se le levanta El diablo Cuando nosotros Le estamos dando Lo mejor A Dios Se nos va a levantar El diablo Se me hace Para que usted se prepare Eso es para que se apobarde Eso es para que se te aborice Eso es para que tenga miedo Eso es para que mame Con la fuerza a Dios Alaba y Jesús En esta hora Poderosa Con mi alma La gloria De Dios Aleluya 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 ¿Quién vive? Cristo Mateo 24 Capítulo 24 De Mateo Amén Verso 10 Amén Muchos Están Muchos Están Entonces Tropezando ¿Qué significa eso hermano? Es que Desde que a mis e divas Evangélicos Prueba Si prueba Si prueba Si prueba Si prueba Si prueba Si prueba Un momento El refrigerio Mas prueba Mas prueba Mas prueba y qué pasa muchos años mío muchos ahora su oído gente que decía un día yo amo a Dios hoy están dando la espalda a Dios gente que decía yo quiero vivir en santidad hoy están dando la espalda a Dios pero Dios sigue siendo Dios y al que fiel Dios lo sostiene al que fiel Dios no lo deja caer al que fiel Dios no lo deja caer al año Cristo en esta hora poderosa bendito sea el Señor de los cielos en esta hora poderosa alabándose a Jesucristo por eso dicen las palabras que estos hombres en medio de la prueba estos en medio de la prueba mi hermano aunque no miraban la respuesta no dejaban de creer aunque no miraban la respuesta no dejaban de agujar pero qué pasa con nosotros si no miramos la respuesta qué pasa con nosotros a nadie Cristo qué pasa a nadie Cristo en esta hora poderosa hay aquí la mamá y aquí qué pasa con nosotros que pasa con el cristiano de este tiempo si no mira la respuesta qué dice Mateo 24 10 sobre la primera parte qué pasa con el cristiano si no mira la prueba está tropezando dice lo estoy diciendo como pastor y como evangelista estoy viendo un montón de gente tropezar hermano en muchos lugares qué le pasó ya no es cristiano no ya no le vino la prueba sí pero esto le vino la prueba a estos hombres y no tropezaron a estos le vino la prueba mi hermano y no tropezaron hermanito a estos le vino la prueba hermano a usted si usted está parado en la ropa le va a venir la prueba y usted no va a tropezar a nadie Jesús en el toro del poder a usted le va a venir en la paz y no va a tropezar a usted le va a venir y usted va a seguir anulando a usted le va a venir a la paz y usted va a seguir anulando a usted le va a venir en la hora de 30 en esta hora de poder muchos están tropezando gloria a Dios a las manos a Jesús 30 muchos están tropezando gloria a Dios a Dios menos 10 y dice el verso que hemos leído mire 1139 1139 de Hebreos una gran lista que da ahí que dice el verso 39 y todos estos aunque alcanzaron no si 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 y todos estos aunque pensaron buen testimonio mediante la fe no 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 vieron no la respuesta no no dejaron de no 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 ¿por qué están tropezando mucho? porque no están viendo la respuesta que está pasando con la fe de ellos está terminándose para que voy a seguirme guardando en santidad si de todas maneras no veo respuesta y para que me voy a seguir esforzando voy a hablar en términos como pastor hermano y para que vamos a seguir predicando y pagando tanto hermano si las almas nos vienen siga creyendo Dios va a traer las almas Dios va a traer las almas hermano puede ser esta semana puede ser las próximas semanas puede ser el otro mes puede ser el otro año Dios lo va a seguir haciendo Dios lo va a hacer en su tiempo Dios lo va a hacer lo va a hacer el Señor de los cielos en esta hora poderosa gracias por Dios lucha, lucha cuesta creer, cuesta cuesta creer cuesta hermano cuesta creer no es fácil creer no no es fácil cuando estamos en la prueba que hiciéramos la respuesta para ayer Señor y cuando cuando ya llevo tantos años esperando y mire Dios le bendiga porque la mayoría de ustedes van empezando en el evangelio hermano yo llevo hermanos amados 24 años esperando que Dios me levante de esta silla de ruedas yo llevo con mi esposa y ahora vamos a cumplir hermanos amados 13 años de pasado esperando que Dios nos dé una respuesta y no llegamos con las vidas vamos a su trinco 13 años esperando que nos vemos que estamos de una manera que el hermano siga caminando bendito ser Señor de los cielos hay que seguir caminando confiando queriendo orlando orando orificando orificando gloria a Dios no es fácil bendito ser Señor pero hay que darle la mejor a Dios hay que darle la mejor a Dios hay que darle vaya vaya tencita la sangre ve voy a pasar la sangre vaya voy a ser con la en esta prueba a ver le digo la mejor de las mejores Hebreo 11 4 a ver le digo la mejor de las mejores y que le pasó por eso que le pasó a ver por eso el diablo que representa a su hermano Caín representa al diablo porque dice que Caín era del diablo el diablo por darle a ver la mejor de las mejores ofrendas a Dios el diablo Dios lo representa que hizo bendito Dios alegría a usted no lo va a matar no todavía no ha trabajado nada en el evangelio y ya quiere morirse no ha hecho nada pero le van a venir batallas fuertes y la pregunta es cuando esa batalla viene como nos ponemos hermano cuando estamos hermanos amados cuando estamos en el proceso cuando estamos en la batalla cuando estamos en la lucha cuando estamos en la prueba cuando estamos en la tormenta como nos ponemos cual es nuestra actitud y a su nombre cual es nuestra actitud hermano cual es su actitud cuando está en la prueba hermano acaso sigue creyendo acaso sigue adorando acaso sigue alabando acaso si sacudo se tome creen que esta una esponelosa bendito sea el Señor de los cielos acaso dice estoy en la prueba Señor estoy creciendo estoy en la prueba estoy creciendo estoy en el proceso estoy creciendo ay avanza atrás mamá ay atento leo la parza nada ya va y chacalla may atento estoy en la prueba me estoy metiendo más estoy en la prueba me estoy enfocando más o es todo lo contrario dios dios voy a ir y salgan de conciencia rápido como se come rápido como se come impaciente cual es su actitud por la mejor de las mejores ofendas que le trajo hermano amado a ver a dios lo mató el diablo o sea que no es que porque me estoy metiendo más me va a ir bien no me sacudase o sea que porque me estoy metiendo porque nos estamos esforzando o sea que porque estamos predicando la sana doctrina en este lugar entonces se va a llenar más la iglesia al contrario hermano si con alguien tiene ataque el diablo en contra de nosotros pero también dios va caminando por nosotros también dios va caminando por nosotros también dios a la hora que somos de la hora de la luz a la mano sea el señor de los cielos a la mano estos hombres caminaron con dios gloria a 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 gloria gloria a dios 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 entre más nos metemos con dios abrazos oídos bien y pongan atención entre más se predica la palabra que se va a ver más tanto que se está viendo más en este tiempo quien vive que se está viendo más en este tiempo quien es lo que está creciendo la maldad y el pecado la maldad está creciendo en las iglesias la maldad está creciendo en las iglesias la maldad está creciendo aunque haya calañas todavía que predica la palabra la maldad está creciendo hermanos porque el culto le está dando respaldo la maldad está creciendo como miran el pecado un montón de gente que está dentro de las iglesias y que se hacen llamar cristianos libro del profeta Abacú capítulo 1 capítulo 1 verso 3 ay Dios mío ¿por qué me haces ver tu iniquidad y haces que vea molesto destrucción y haz ir violento están delante de mí con piedra se levanta otra vez ¿por qué me haces ver el profeta Abacú y haces que vea molestia destrucción y violencia están delante de mí y pleite y contienda se levanta ¿por qué le dice el profeta? ¿por qué permitís que vea esto? no estamos hablando de ahí afuera estamos hablando dentro de la iglesia gente que está dentro de las iglesias hermanos cometiendo todo tipo de pecado como que sin cualquier cosa están haciendo y el impido hermanos amados ¿qué dice el impido? salmo 73 salmo 73 salmo 73 ¿y cómo está el impido? salmo 73 salmo 73 verso 3 porque tu envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impidos ahí ¿cómo están los impidos? próspero ¿cómo están los impidos? próspero próspero dice la palabra el que no se fuerza por vivir la santidad muchas veces se mira mejor que nosotros y por el pastor ¿de dónde buscar? ah aquí vamos cuatro hermanitos para pastor usted mira yo la gran congregación que tengo para el infierno santo Dios mira yo la gran congregación que tengo desiertos ay santo mira el gran templo que tengo con pantallas con grandes equipos con el gran ministerio de Alamanz los grandes equipos las grandes ofrendas los grandes fiesmos las grandes colaboraciones y usted eso está diciendo el pensamista viendo la prosperidad de los impidos ¿por qué son prosperados? porque a ellos el diablo no tiene interés en hacerles nada pero al que se esté esforzando el diablo lo quiere matar Jehová lo reprenda el que nos lleva de su mano es hermano es real al lado de Cristo de esta hora por denuncia alguna vez nos preguntamos ¿por qué estoy pasando este proceso? Dios está permitiendo este proceso Dios está permitiendo este proceso ya no queremos testimonio ya no queremos testimonio ya no queremos testimonio pero me pregunto y le pregunto a usted ¿estaremos a su testimonio nosotros? nosotros le voy a dar una pregunta y su respuesta se lo que entre pastores ¿quiénes estarán mejor? los que no predican la palabra o los que nos esforzamos por predicar la palabra ¿quiénes están mejor? los que no predican la palabra se esfuerzan luego volver a preguntar entre pastores ¿quiénes están mejor? ¿o quiénes están más prósperos? ¿o quiénes están más bendecidos? ¿o a quién bendice más la gente? a los que no predican la palabra o a los que predicamos la palabra ¿a quiénes están en mi corazón a quiénes te salen a quiénes te salen con esto seiscientos todos ay Dios mío ay Dios mío yo no sé Dios te salen a la palabra Jesús en esta bendito ser el Señor de las glorias en esta hora de poderes alabamos el Señor de los cielos porque estoy viendo la prosperidad de esos ánganos alame a Cristo estoy viendo la hay santo alame al Señor a los que dice al salmo 73 tu envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos ¿quién es el estado más propio en la noticia de los salmistas? los impíos ¿y quién es los impíos? tú eres el que está ahí afuera el que está acá adentro el que está acá adentro hermano tu envidia viendo la prosperidad de ellos viendo la prosperidad de ellos y dice él cómo está el verso 14 73, 14 el salmista ¿cómo está los que se esfuerzan muchas veces? la prueba la prueba no tiene preocupaciones estos perversos pero el que se esté esforzando va a estar en la prueba porque han dejado muchos la fe hermano no dice el mucho para qué están esforzando tanto para qué están esforzando tanto para qué mejor sigo en la iglesia pero estoy pecando sigo en la iglesia pero por allá donde nadie me viene voy a estar haciendo cosas que a Dios que a Dios no le agrada a Dios va a respetar al diablo palabra de Jesús en esta hora poderosa hermano esos pícaros sinvergüenza son prosperados esos pícaros sinvergüenza son prosperados hermanos pero los que estamos predicando las palabras palabra de Cristo en esta hora muchas veces y hermanos amados somos ignorados muchas veces somos hermanos aborrecidos palabra de Cristo en esta hora poderosa segunda de Corintios 11 ya vamos a te brindas no te preocupes ya veo que tiene un brazo ahí segunda de Corintios 11 ven 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 y a su nombre gloria 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 a Jesús le voy a respetar al diablo a todos sus dedos y a su nombre segunda de Corintios capítulo 11 verso número 4 porque si viene alguno predicando otro a Jesús el que os hemos predicado o si recibís otro espíritu el que habéis recibido otro evangelio el que habéis aceptado bien lo toleráis amén que está diciendo el apóstol Pablo aquí porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado si reciben otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis como recibían a los falsos apóstoles la iglesia de Corintios los toleraban como lo recibían como recibían a los falsos apóstoles como viven hermanos los falsos cristianos los falsos predicadores de este tiempo como viven igual que estos cuando llegaban otra gente mi hermano que no predicaba el evangelio verdadero la iglesia de Corintios los recibían como reyes cuando llegaba el apóstol Pablo mi tortilla dura la iglesia a los que predican la palabra mi tortilla dura lo van a quedar a los que no predican la palabra lo reciben en grandes hoteles y con buenos restaurantes la palabra de Cristo si pedimos la mano en esta una poderosa bendito sea Cristo pero el hombre de fe sigue predicando que trataron mal pero sigue predicando pero sigue predicando la palabra que dice en esta hora de poder no estamos guiando respuestas pero seguimos predicando la palabra que dice en esta hora de poder no se le cae pero que la salida ay Dios mío el diablo es mentiroso hermano dice el verso 9 de ti segundo segundo corintios 11 9 y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad a ninguno de mi cargo pues lo que me faltaba lo sufrieron los hermanos que vivieron de Macedonia y en todo me guardé y me guardé de estero y me guardaré y me guardaré de estero gravoso dice que cuando Pablo estaba allá hermano pastoreando la iglesia de Corinto la gente de ahí de Corinto no le ayudaba en nada y venían hermanos de otras iglesias que él estaba pastoreando también y ellos le traían la ayuda pero venían falsos apóstoles a la iglesia de Corinto y ellos los atendían como reyes y eso mismo está pasando ahora el día escucha la historia de lo que llevamos pero no la historia hay una hermana que me contó un día fíjense que yo allá donde estaba allá donde estaba ya los pastores los bendecían y yo así y yo santo aleluya alabado bendecitos ya en la gloria hermanos pidieron me contaron las historias de fueron y yo todavía preguntando me di 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 pa' cuándo bendecitos alabado se hace yo me di en esta pidieron me contaron las historias de fueron di 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 si hermanos dice cuando que hermanos amados cuando cuando él estuvo en corintios los que le suplieron para sus necesidades fueron los que vinieron de macedonia bien que el cristiano es bien loco mi hermano y algunas veces nos vamos caminando y no entendemos el evangelio el del mundo hermano es más sagaz dice la palabra que está dentro de la iglesia le cuento algo cuénteme ayer estábamos predicando en el macartor creo que ayer fue no va si ayer fue no ayer no estaba usted creo que ayer fue que fuimos a predicar en el macartor y supuestamente andaban unos hermanos dando jugos y dando galletas y a todo el que iba pasando y a los hombres le dieron pregúntenos si nos dieron a nosotros que estábamos predicando saludo guau digo yo claro como era la par de ellos estaban gritando y caía con la carreta andaban unas carretas puros americanos cheles de los cafés en oscuro ajo claro traían una carreta llena de jugos y de galletas y pasaron a la par de ellos pero nada no lo vieron nada nada wow digo yo como estamos como nos hemos vuelto y sabe que es lo que pasa que eso a muchos nada dice según de pedro voy terminando ya según de pedro capítulo 3 verso 9 porque esto es lo que está pasando en muchos según de pedro capítulo 3 9 ¿cómo tiene la venida del señor muchos cristianos por tardanza y que están haciendo porque supuestamente Jesús está tardando pero dice que empezó a ser el mayotomo infiel empezó hermanos amados a vivir una vida desordenada como están muchos cristianos pensando que la venida del señor se está tardando y mire hermano yo quiero decirle algo y agarro el hombre allá afuera se se luce para pecar y muchos cristianos de los que están dentro de la iglesia se lucen también para pecar hasta se lucen y los que somos cristianos y nos estamos esforzando por ser cristianos ni siquiera muchas veces ni nos identificamos hoy fuimos a predicar ahí por la por la florenis y la y la bronce como a tres locales de donde nosotros estábamos acá en un local hermano con un montón de ídolos del diablo la muerte el niño de achoque la metricilí un montón de locura del diablo la chalupa lleno de ídolos de ese lugar hermano esa bocina mire la bocinita que andamos en la que nos bendijeron los hermanos nos había buscado esa bocina esa bocina que han pegado patadas y le han pegado de todo es ha rebotado el suelo hermano debajo de la lluvia debajo de tormentas la fila la fila la fila del micrófono no le ha dado de todo la mena la furia que ha caído hermano ya le hemos puesto de unos muros ahí la ha bajado del carro y le ha aportado la remata la llanta se le quebró se le quebró la llanta la mitad de la bocina esta hermano se echa pedazos porque su hermana ya se van arrastrando pero no fallaba no falla hoy que fuimos ahí empezó a fallar y era el poder que tiene el diablo ahí y dijo el diablo hoy ya no van a predicar esto se va a callar no pude a gritar y a ver 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 ando mis hermanitas que nos ande acompañando hermano y le falta a uno que estaba dentro de ahí del centro de la mujer y le fue a un tratadito ya dejaste haber dicho aquello vaya aquí está la foto desde aquí ahora vamos a crucificar ay Dios mío ay Dios hoy empezó allá las bocinitas guerreras las bocinitas buenas guerreras la otra que hemos visto es así pequeñita por lo que vale cuántos hermanos nos dijeron 700 dólares nos dijeron una 7 chiquitita y hasta cuánto vale le dijeron esta vale 700 entonces a Cristo ya la voy a ir a 3 al rato no pero el que ahí no va a sentir aló hoy que fuimos ahí a esa esquina mi hermano amado ese diablo se levantó con todo empezó a fallar con la bocina predicando ahí pum se apagaba recato se volvió a apagar de ahí hermano ya no encendió de ahí volvió a encender otra vez y sabe que es lo que pasa cuando esas situaciones se están dando cuando uno grita y la bocina se apaga usted pega el grito en seco y se rasca la garganta a uno y que está pasando dice muchos que los que están en las iglesias tienen la venida del Señor como tardanza y que están haciendo dice la parábola el mayordomo que hermano dijo el Señor tarde en venir empezó a pecar muchos dentro de las congregaciones están pecando porque tienen por tardanza la venida del Señor pero dice Hebreos y termina Hebreos capítulo 11 ahí es donde hemos puesto el fundamento de la palabra dice que en estos hermano versos 39 y todos estos aunque aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no vieron la respuesta no la vieron la respuesta estos hombres murieron y no vieron la respuesta porque se han desanimado mucho porque muchos se han debilitado en la fe porque no están viendo la respuesta pero estos hombres hermano no vieron la respuesta y aún así no dejaron de adorar a Dios estas mujeres no vieron la respuesta pero aún así no dejaron de adorar a Dios a las manos a Jesucristo y usted y yo que vamos a hacer hermano y usted y yo que vamos a hacer iglesia aunque no dejamos la respuesta yo llevo años hermano esperando hermano respuesta y no ha venido pero eso nunca ha detenido aquí no es la fácil la batalla pero eso no nos tiene que parar yo quisiera señor aquí estoy Giovanni Ventura meter tu petición en el mandro güey ponerle un minuto apretarle el botón y dentro de un minuto la respuesta sale hay como la bolsita de palomita ¿verdad? lo que te hace usted es un aplastadito y cuando la sacas oh que rápido van que así quisiéramos la respuesta pero no van a llegar así hay que pelear la batalla venimos tres señores de gloria hay que pelear la batalla al amo de alma la gloria de papá es la hora de poder que fuerces en dos años milita oramos en esta hora poderosa padre gracias gracias hijo gracias espíritu santo de Dios tuyo es el reino tuyo es el poder tuyo es la gloria tuyo es la honra tuyo es el honor tuyo es la majestad tuyo es la alabanza tuyo es la adoración tuyo es la exaltación bendecimos tu nombre señor de los siglos bendecimos tu nombre Dios en el nombre de Jesús le damos gloria bendice el pueblo que está a través de la red social perdecimos lo so en el nombre מ� tomina las ین ольз Hebrews va